Hola mi linda gente, sean muy bienvenidos a otro video mas del canal del Salvador y sus aventuras, el campo y la ciudad bueno hoy este dia nos encontramos aca en la orilla del rio Tepechapa hoy este dia nos trasladamos a otro dia mas de pesca como pueden observar, aca se los voy a mostrar aca esta el rio, esta es la poza conocida como la poza del perol no se porque le diran asi, pero igual aca la van a conocer algunos suscriptores que nos apoyan, que nos siguen aca esta la poza del perol, aca esta una ceiba aca esta, vamos a hacer un tiro a ver que si nos va bien esperamos que si con la ayuda de dios nos vaya super bien bueno, aca les vamos a mostrar, vean, es el primer tiro que en el dia de ahora nosotros tiramos, confiamos en dios que nos vaya muy bien a ver si podemos agarrar aca vean mi gente, el primer tiro ya viene el que agarró un chacalin vean esto muere tan duro y aca esta nuestro perrito Paimon es el que nos acompaña el dia de ahora mi gente, vean que chacalin mas grande pero si esta tenacita lo llega a agarrar uy, pobre de nosotros vean mi gente vean que chacalin mas grande y dejenme decirles que va algo limpia el agua y vean asi caen los pescados y la atarraya me llega porque si caen la atarraya es buena bueno mi gente el dia de ayer me dijeron que saludar a una persona hoy lo vengo a hacer quiero saludar a nuestro suscriptor granja el gallero saluditos granja el gallero y asi tambien saluditos a todos los suscriptores y gracias aca nuestra amiga explora conmigo que me esta apoyando muchas gracias confiamos en dios que nos vaya super bien saluditos a todos nuestros suscriptores mi gente saluditos a los nuevos nos agradece mucho por por compartir por darnos like y ver nuestros videos saluditos saluditos mi gente gracias por ver nuestros videos les pedimos que los sigan haciendo apóyennos mi gente compartan suscribanse activen la campanita den like a los videos sigannos apoyando mi gente se los agradecemos gracias gracias a las personas que lo siguen haciendo paimon paimon se nos fue paimon tiene miedo al agua mi gente vean se ve super buena el agua esta me imagino que esta heladita esta helada el agua el agua no moja el agua no moja no y esto si que gran tenazo tiene este chacalín fue el primer tiro que tiramos y el primero que agarramos que cayó andaba con hambre pero dice que el agua no moja acá miramos como aquí nuestra compañera anda tirando la atarraya una atarraya caridad mi gente pero eso si le tiene fe a esta que yo ando este es más grande cuesta duele mucho tirarlas paimon salude aquí a nuestros suscriptores paimon paimon hoy nos acompaña paimon hoy no anda la tierra mi gente hoy nos trajimos a este cachorrito paimon paimon bueno saluditos a todos se les agradece mucho por apoyarnos por compartir nuestros videos y danos like y gracias gracias a todos los amigos a todos nuestros amigos que tenemos en nuestro canal saluditos a a granja el gallero saluditos también para el verdad y que nos siga apoyando que nos siga compartiendo lo que son nuestros videos se les agradecerá a todos vamos a acá vamos a seguir grabando mostrándoles y así mi gente aquí voy pasando en la poza acá ojalá y no esté hondo tal vez no nos sumergimos hasta abajo esperamos que no para que si no peligroso se nos cae nuestro teléfono les quiero enfocar la poza mi gente ay está súper helada el agua vean y está hondo eh se me olvidó mi cachorro ah lo dejé con mi compañera pero igual quiero enfocarles aquí en la poza vean rastritos de mapache quizás han pasado acá vamos a caminar todavía no nos caemos acá vamos a subir acá y mostrarles la poza conocida como la poza del perol mi gente vean acá dicen que estaba un remolino yo no sé mi gente no les puedo decir pero igual así nos contaron que acá se hace un remolino vean esta es la famosa poza del perol vean mi linda gente solo hay árboles al contorno un centón aquí no hombre buen video no quedara vean hasta allá allá arriba pasamos nosotros tendrán para podernos bajar hasta acá bueno mi linda gente llegamos con este video esperamos que les guste saludos a todos nuestros suscriptores les invito a que lo sigan apoyando que nos puedan eh compartir nuestros videos seguir comentando gracias mi linda gente que dios me los bendiga a todos bendiciones y saludos a todos nuestros suscriptores mi gente y y y y